Uno de los equipos que formó parte de la quinta generación del programa posible fue la Huerta de Elisa. Chequen qué proyecto más increíble nos cuenta Karime López. La Huerta de Elisa es un proyecto que surgió en 2016 para ofrecerle a papás y mamás una alternativa de papillas naturales para bebés mayores a un año. Los creadores de esta idea son Rosalino Molina y Patricia Rico, quienes se inspiraron en su experiencia con su hija Elisa para iniciar con este emprendimiento. Mi esposa y yo trabajamos tiempo completo y llegamos a casa, le damos de cenar a nuestra pequeña, la bañábamos y nos quedaba muy poco tiempo para preparar sus alimentos para el próximo día. Y es cuando buscamos una opción práctica y natural, que es algo que no encontramos en el mercado. Lo primero que hicieron fue realizar encuestas a padres y madres de familia para conocer las oportunidades que había en el mercado. Después estudiaron los productos de la competencia y desarrollaron su propia idea de negocio. Días más tarde lanzaron una campaña de fondeo colectivo en Kickstarter para reunir los fondos necesarios para arrancar con su empresa. Y ahí obtuvieron cerca de 200 mil pesos que también usaron para producir sus primeras papillas. Básicamente nos llegan las frutas netamente del campo, se seleccionan, seleccionan siempre las mejores, se limpian, se pelan, se ponen a cocer. Posteriormente llegan a una molienda y finalmente se mezclan para dar el puré que queremos tener en fórmula y al final se envase. Actualmente la huerta de Elisa tiene tres papillas diferentes y todas están hechas con ingredientes que se cultivan en nuestro país, como el aguacate, chayote, plátano y mango. No se les añaden azúcares ni otros químicos y para que mantengan las vitaminas y minerales se utiliza un método de conservación conocido como alta presión en frío. Además, todo se distribuye a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y una tienda en línea. De esta forma los usuarios pueden recibir sus pedidos a domicilio en un periodo máximo de 48 horas. Lo más común ahorita es que nos manden WhatsApp, por ejemplo, entonces se comunican con nosotros, nos dicen, oye, quiero un paquete de 12 papillas. Y bueno, ya lo que hacemos es que les preguntamos básicamente todo lo que necesitan, de qué quieres tus papillas. Pueden ser todas del mismo sabor o de los tres sabores que tenemos hasta ahorita. Una parte fundamental de este proyecto es que Patti y Rosalino necesitaban expertos en nutrición infantil y programación para que les ayudaran con la creación de recetas y su página web. Al buscar a estos aliados conocieron a POSIBLE, el programa de emprendimiento del que formaron parte en 2017. Aquí se vincularon con mentores que les dieron retroalimentación y también se les dio la oportunidad de presentar su idea en la Semana Nacional del Emprendedor. Gracias a esta iniciativa, a finales del año pasado fueron reconocidos por el Instituto Nacional del Emprendedor como un proyecto de alto impacto por el potencial que tienen para expandir su negocio. Somos un proyecto joven, llevamos menos de 18 meses. Actualmente estamos viendo crecimiento en el canal digital, que es lo que sería e-commerce, pero nos estamos expandiendo en el canal tradicional, que son tiendas y supermercados. Recientemente comenzaron a distribuir sus productos en tres puntos de venta en la Ciudad de México, pero tienen planeado llegar a 60 espacios nuevos para el cierre del 2018. Respecto a sus productos están por lanzar siete nuevos sabores, que tendrán ingredientes como la papaya, el kiwi y nopal. A mediano plazo planean desarrollar una nueva línea de papillas, que podrán consumir bebés mayores a seis meses y niños y niñas mayores a dos años para complementar su dieta diaria. Para Fractal Posible, Karime López.